El Ministerio Público investiga dos casos de supuesta negligencia médica que involucran a la doctora Isis Lápiz. El primer hecho se registró con el niño Sebastián Justiniano, a quien le extrajeron un riñón sano en el hospital oncológico. El segundo caso se registró en el hospital de niño, en la cual José Yuinur Vega ingresa para que sea intervenido quirúrgicamente del apéndice. Sin embargo, fallece producto de una infección que fue provocada por la perforación del intestino. Claro que sí, se viene una segunda investigación, vamos a ver, vamos a escuchar su declaración, tenemos los indicios, tenemos los elementos, las declaraciones de las tres enfermeras y tenemos el certificado de la autopsia que nos está dando los elementos por los cuales serían las causas de la muerte del niño. Ha congojado el padre de José Yuinur Vega, pide la detención preventiva contra la médica Isis Lápiz y que no ejerza la profesión médica. Y durante esta jornada, dos enfermeras declararon ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Con los bisturines, según lo que dicen, que al cortarle, al sacarle, no es lo que tenía que sacarle, le cortó otra parte, digamos, y de ahí ya lo cerró y no se dieron cuenta, ni siquiera le sacaron radiografía para ver cómo estaba. Eso es lo que dice la autopsia, ¿no? Y yo lo que quiero es que pague por todos los crímenes que ha hecho, porque no puede ser que venga de otro lado a matar niños acá. Es una cosa increíble, yo no lo puedo creer, me siento tan mal, le digo. Quiero que sea justicia, ¿no? ¿Qué más le puedo decir? Yo pienso que la doctora nomás, porque según Isis Lápiz, ella es la directa responsable. Por ello, el ministro de Salud, Rodolfo Rocavado, solicitó celeridad al CEDES de Santa Cruz en el informe sobre el caso de José Junior Vega, debido a los dos casos de supuesta negligencia que involucran a la médica Isis Lápiz. Que nosotros vamos a pedir que sea lo más rápido que el CEDES nos haga llegar en el transcurso de estos días, para que podamos nosotros también tomar acciones. No creemos que sea, como le digo, adecuado emitir un criterio sin tener todavía la auditoría médica.